¡Lanty! Aquí tienes tu leche caliente, Andrés. Aquí tienes tu leche caliente, Andrés. Déjela ahí. Tómala enseguida, que se te enfría. Yo la tomo cuando se me dé la gana, señora. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¡Porque quise! ¿Ya? Recuerda que tu padre está enfermo. Usted no me llama la atención. Solamente te pregunté. Y yo ya le contesté, ¿no? No sientes pena por él. Deberías estar aquí, como todos. ¿Tú viste a los hijos en la calle? ¿Por qué te pasa, hijo? ¡Me llame el hijo! A veces se lo he dicho. ¡Igualada! No me mire así. Te piensas de que la detesto, señora. Andrés. ¿Qué tienes? ¿Es por tu papá? A mi papá le basta y le sobra con sus cuidados, señora. Pero necesita que sus hijos estén siempre a su alrededor. Que lo mimen, que lo distraigan. A usted le conviene que por lo menos yo no entre a su cuarto. ¿No lo cree? ¿Por qué dices eso? Mire, señora. Déjeme en paz. Tengo ganas de descansar. Tómate tu leche y me iré. La tomaré. Si quiero. Pues aquí me estaré hasta que te vea tomarla toda. Así que a ver cómo le haces. Toda, ¿eh? Eso. Eso. Lo hago. Para que se vaya de una vez de mi presencia, señora. Bueno. ¿Está bien? Lo haré. Y para que se te pase la rabita que tienes, acuéstate. Hasta mañana. Hijo. Y que sea mi propio hijo quien tanto me odie. Dios mío. En el fondo de mi alma he levantado, un castillo de amor es tan solo para ti. Es un sueño que he visto realizado y ahora todo mi anhelo es verte allí. Crofrédita. Lo haré. En el fondo de mi, Bobby. El fondo de mi. Lo haréokol. Gracias.